¿Loco? No sé de qué se escandalizan tanto. Los locos hacen menos perjuicio que los cuerdos. Unas pocas palabras verdaderas y buenas noches los pastores. En cambio, los sensatos nos amargan la vida con sus guerras, con sus idilios, con sus ecuaciones. Alabado sea el Santísimo, mil veces malo de la cabeza que profesor o padre de la patria. Gracias por ver el video.